Nosotros creemos que debemos expandir el sistema de las rondas en el Perú. Algo que ha despertado las alarmas. ¡Mami, estás disparando! ¡Mami, estás disparando! Muchos temen que los ronderos se conviertan en una fuerza de choque, como se ha visto, en países como Bolivia y Venezuela, enfrentamientos entre estos colectivos y la ciudadanía. Esto porque un grupo de ronderos también propone actuar en manifestaciones, en favor, según ellos, de la mayoría. Se va a aprobar en el Congreso un proyecto que es importante, favorable para el pueblo peruano. Nosotros vamos a estar en defensa del pueblo. Siempre a las rondas lo va a haber en defensa de las grandes mayorías. Víctor Vallejos, presidente de la CONARC, la Confederación Nacional de Rondas Campesinas, Nativas y Urbanas, ya tiene incluso un plan de acción. La primera etapa comprende 5.000 ronderos entre hombres y mujeres y la segunda etapa comprende, a mediano plazo, que puede ser a dos años de su gobierno, 20.000 ronderos. Y a tercera etapa, que viene a ser a largo plazo, no mayor a tres o cuatro años, hayamos copado todo Lima con 40.000 ronderos. Un grupo de hombres a los que, según Vallejos, podría darles hasta armas de fuego para, asegura, proteger a la ciudadanía. Para el ex-GEIN, José Luis Gil, grupos que podrían terminar en convertirse en un grave peligro. Donde sí, entre comillas, ha funcionado, ¿no es cierto?, porque ha desarrollado y ha evolucionado, son los países donde la dictadura es feroz. Cuba, Nicaragua y Venezuela. Esas rondas campesinas inocentes que al principio trataban de resolver sus conflictos internos fue llevada al nivel que lo quiere llevar el presidente Castillo, ¿no es cierto?, a nivel de fuerza nacional. ¿Para qué? Para poder consolidarse en el poder. El lunes, vimos al premier Guido Bellido en el Cusco, acompañado de ronderos. Él dejó de lado la seguridad policial y prefirió ser puso ideado por estos jefes comunales. Para el ex-viceministro del Interior, Ricardo Valdés, un mensaje de usurpación de autoridad. Víctor Vallejos no solo está de acuerdo con poner ronderos en Lima, con darles armas de fuego y hacerlos intervenir en manifestaciones, sino también con darle, escuche bien, la mitad del presupuesto designado a todo el Perú en materia de seguridad ciudadana. Que se nos destine el 50% de los 10.600 millones de soles destinados para el año 2022. Contrario a lo que dice Vallejos, está Santos Saavedra, presidente de la CUNARC-P, la central única nacional de rondas campesinas del Perú. Él cree que no se debe imponer ronderos en Lima. Se organizan por libre voluntad y decisión de los ciudadanos, de hombres y mujeres que habitan en un espacio territorial, deciden constituir su ronda. Y mientras Vallejos busca que se le asigne presupuesto por parte del Estado a la empresa privada, Saavedra asegura que las rondas son autónomas y autosostenibles. Como organización de Frente Único también tenemos otro principio que tiene la autonomía y la independencia política. Es decir, las rondas no pertenecen a un partido político, no pertenecen a un gobierno determinado. Las rondas campesinas son reconocidas en la Constitución y la ley. Según la norma, las rondas no se pueden imponer, sino que se forman por iniciativa exclusiva de la comunidad y se sujetan a un estatuto. Sería ir en contra de la ley, articular un grupo de ronderos, incluso para custodiar al propio presidente o a los ministros. Así es.